Refil de encebollado, el sueño de todo ecuatoriano Hey champions, pero que rico sol que está haciendo Así que aprovechando este sol teníamos dos opciones O sacábamos a broncear las yucas o hacíamos un video Pero como me imagino que no les debe gustar verme todo en yucado Decidimos hacer un video de comida Así que el día de hoy vamos a hablar del quizás más importante, más diferente, más único Y para mí, el mejor plato del ecuador Que como ya vieron en el título, pues hablaremos del encebollado Pero Damien, ya has hablado muchas veces del encebollado Sí amigo, sí, ¿y qué pasa? Hasta que el encebollado no se vuelva una institución a nivel mundial No pararemos de hacer videos de encebollado Por esa razón, mientras que estaba disfrutando de un buen encebollado Pensé, hmm, qué difícil es encontrar un buen, buen encebollado Especialmente en Quito Porque a pesar que en todo lado se vende el encebollado Queremos encontrar lugares que sobre 10 sean mínimo 9 Algo muy difícil de encontrar Por esa razón, como me encontraba con ese dilema Decidí preguntar en Instagram ¿Dónde se come un buen encebollado? Y gracias a sus respuestas armaremos un segmentazo Donde no solamente les vamos a indicar dónde comer encebollado Sino dónde comer un buen encebollado Así que mis buenos champions Sus encuestas, la mayoría votó por 3 Lastimosamente, uno Le escribí, le escribí, le mandé mails 10 mil mails Y nunca me contestó Así que el día de hoy les voy a mostrar Dos lugares donde se come un buen encebollado Que sobre 10 sea mínimo 9 ¿Vamos? ¡Vamos! Al primero, primerísimo que vamos a ir Se llama Manaviche Un restaurante 100% manaba Aquí en Quito hay muchos lugares que dicen tener la sazón manaba Pero este señores, este sí es 100% manaba Y ya lleva 25 años Uy, desde que nací Es más, nací yo y nació Manaviche Ya tenemos patacones Tenemos chifles Y tenemos maduro con sal prieta Un buen restaurante 100% manaba de tener sal prieta en su menú Incluso me trajeron dos tipos de ají Que este me dijeron que era suavecito Y este sí era como que para los duros Pero yo creo que hay muchos negocios que dicen Sí, 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 sí Es para los duros Y a la final O sea, es un picante normal Un ají de champs No, hasta ahora no he visto Manaviche tiene tres tipos de encebollado Normal, mixto y múltiple El múltiple no sé de qué es Por ahora solamente nos vamos a pedir el normal y el múltiple Ponte que el múltiple también sea una bestia Porque el normal ¡Uy! Ay, qué picante Uy, yo no vuelvo a hacer ese chiste Yo esperaba con ansia de este encebolladito Porque muchachos Este encebollado sobre 10 Como les dije O sea, de un 9 para abajo no pasa Solamente vean cómo rebosa el pescado aquí en el plato ¡Belleza, mi ñaño! Lo bueno muchachos es que el acompañante Aquí como es un restaurante 100% manava El chifle Obviamente también se acopla a las necesidades de todo el Ecuador Y también hay con canguil mezcladito Con tostado O lo más importante para muchos Y para mí actualmente El buen pan Pero bueno, primero vamos a ponerle como todos unos champions El chifle sac Harto, harto chifle, mi ñaño Costo del encebollado 3.95 Y ahora sí muchachos A lo que vinimos A disfrutar de este encebolladazo El encebollado no es conocido a nivel mundial Nosotros le hacemos conocido a nivel mundial, carajo Qué rico, hijo de madre Es que solamente vean O sea, aparte de que le puse harto chifle Hay harto pescado Se nota cuando es un buen encebollado También hay la opción de pedir sin cebolla Que la verdad No sé por qué digo esto Pero bueno O sea, a muchas personas no les debe gustar la cebolla Y ahora no sé si ponerle este O atreverme otra vez a este ají Yo creo que vamos otra vez con él Vamos a darle un segundo chance Rica Pero ya no tanto como Como solito me pegué así de bruto Ya no Lo general en muchos lugares Te dan muy limitado esto Pero Yo le puse Me gustaría ponerle más Ya no me avanza el plato Y hasta creo que me va a sobrar Por suerte ya vino el otro encebollado Este lo podemos dejar como que Un chance como para que espere La verdad No sé cómo empezar a comer esto Es el mega plato de encebollado múltiple Es distinto Pero está buenazo Si hay que meterle el chifle aquí Uy Y esto está belleza Vean No sé si estoy comiendo bien Yo solamente le meto diente Hay que reconocer Una buena sazón manaba Venga champion Mijo No hombre Miguel Toma ñoño No te importa comer de Guardia come aquí Ahí mismo Tocale algo mal a la cara de encebollado Quiero tu sincera opinión Hágale Métale Métale diente Así es como disfrutamos los ecuatorianos De un buen encebollado ¿Está bueno? ¿Por qué no? Por Sí Ah ya Esa es Está muy rico Ya Hágale Mijo Esa es A ver un poquito ahí A ver qué tal Pero prueba este primero O sea Prueba este primero Para ver si está picante o no Hijo Hijo A ver si venga jicero A ver qué tal Ya estamos ahí Le picó Está muy picante Prueba No debe ser Así dice Vamos a necesitar un jugo Ya ya Si está picante Yo te pongo los jugos A ver Apostemos Ha sido un avión este chavo Claro Obvio A ver A ver Uy ¿Qué te dije güey? Creo que exageré Uy no no Perdón Dame la pena Bien puestos esos jugos A ver Qué Buen encebollado De nuevo Chuta Qué ganas De una De una buena Caña manavillita No sé si habrá Caña manavillita Y ahora que el champion Ya me está acompañando Yo creo que Yo creo que par Caña Pepa Uy no Ya se dio Aquí está uno Muchas gracias Vente con ese jugo De tamarinda Sí es conmigo El que se topa Ya está premiado Sale con Con los chupitos Uy Y está heladito Uy si se ve Uy wow Y terminar con un bajativo Pues qué mejor manera De irnos al siguiente lugar Este crack Le conoció a Raimito Y completo Completo Así que Salud muchachos Segundo lugar Mis champions Cebichería Siete mares Ubicación del lugar Juan León Mera Y la niña En este lugar No solamente van a encontrar Un encebollado Diez sobre diez O bueno Para los de exigentes Nueve sobre diez Aquí van a encontrar Algo muy especial Que creo que a la mayoría De ecuatorianos Les va a gustar Que tan solamente En pensarlo Uy me emociono Me emociono Ya no quiero esperar más ¡Gracias! Llegó la hora del encebollado. Solamente te entregan el pescado, la yuca y el caldo para que tú después te agregues todo lo que tú quieres, en el caso que sea cebolla, canguil, arroz, lo que se te dé la gana. Me parece efectivo para las personas que no les gusta con cebolla, el encebollado. Por si acaso caballero, tiene el refil de cebollado, los chifres, el canguil, la cebolla, sin costo alguno, para que se pueda servir nuevamente. ¡Refil de encebollado! El sueño de todo ecuatoriano. Esta es la primera vez que ando a un restaurante y veo refil de encebollado. Estos momentos son más que épicos para mi buen pan a Raimito, solamente es un aprovechado. Aparecen los momentos precisos, uno trabaja y trabaja y este más solo disfruta. Y le quieren más a él que a mí. Encebollado, siete mares. Lo que me parece súper chévere es que la mayoría puede armar su propio encebollado. En el caso que no te guste la yuca, no le metes a la yuca. En el caso que no te guste la cebolla, simplemente no le pones cebolla. Y en el caso que no quieras con caldo, ya es porque eres un poco raro. Incluso hasta con los chibles del canguil o el pan. Estaba mezcladito, sí, pero tú en el caso que quieras solo chible, pues te pones el encebollado. Así es como hay que comer en Ecuador, señores. Chuta, y si es la mamá de los encebollados también. Costo del encebollado, 3.75, con el combo 4 dólares. Buen provecho. Vente mi tiempo. Tienes que probar este encebollado. ¿Un champion? Pruebe. Métale diente. Esto es encebollado. ¿Qué sí o qué? Esto es una bestia. Siete mares, muchachos. También se lució. Como para describirles el encebollado. Tiene bastante yuca, bastante pescado. Y también como le puse chifles. Le hace un poco espesito. Razón que hay refil de encebollado. Como para que no te quede tan seco. No quiero llenarme porque quiero poner refil. Para las personas que también les importa muchísimo la bebida. Yo como tengo ganas de cervecita, me pedí una cervecita. Y algo que también había que me pareció súper raro. Era la limonada de coco. Vamos ahí. Uy, uy, uy. Uy, qué raro. Y qué rico. Falta todavía comer todo esto. Pero obviamente tenemos que pedir el refil de encebollado. Y yo no me voy a ir de acá sin pedirme mi refil. Hasta está calientito, muchachos. No podía irme tampoco sin mi refil de canguil y todo eso. Porque también le da ese toque encebolladesco. La pena que es encebollado así te causa alegría. Y todavía falta full pescado que comer. Pásame ese aquí, mi champ. Sinceramente, muchachos, mis reacciones trato de que sean lo más natural posible. Porque tampoco puedo fingir si me gustó o si me encantó. Pero en realidad este está muy bueno. Yo en lo personal sí me avanzaría dos platos de encebollado. Y pues en este caso, valió la pena el refil de encebollado. Nos acabamos como todos unos champions. Además, aquí, con el... Otro champion. Venga, venga. Hasta me dan la cervecita. Ñaño, ¿ya te serviste el encebollado vos? Claro. ¿Te pegaste el refil o no? No, pues sí se da de pedir. Claro. Ya ya voy a pedir. El champion no sabía que había refil. Pero bueno, como ustedes ya me tienen a mí, ahora ya saben todos que aquí hay refil de encebollado. Cada vez que lo digo me emociona. ¿Sí o qué, mijo? Me emociona. Es que es verdad. Ahora sí, muchachos. Para una persona promedio, yo creo que esta cantidad está súper bien y es más que suficiente. No sé si te sirve el refil de encebollado. Yo creo que el refil es para las personas que les gusta comer así bastantísimo. Yo me repetí porque obviamente, o sea, tengo que aprovechar el refil de encebollado. Estos champions se pusieron las conchas asadas. Sí, es una cantidad tremenda de conchas. Y un piqueo de mariscos que tiene forma de pescadito. Que es una variedad de mariscos corteapanados como para que tú estés piqueando. Otra vez. Pásame el ají, mi chan. Gasto con ají. Y para las personas que les gustan las conchitas, también hay. Uy, el caliente está espectacular. Cuando una marisquería es buena, se nota. Bueno, muchachos, encebollado acabado. A pesar de que está súper rico, ya me llené, ya me pegué el refil de encebollado. Qué emoción, refil. Todo fresquito, todo rico, bastante y barato, que también es lo importante. Pero por si acaso, para todas aquellas personas que hasta aquí se quedaron al ver este video, les tengo una sorpresa. Así que todas las personas amantes del encebollado, amantes de la comida ecuatoriana, amantes de su champ, quizás, no sé. No te me vayas y no te me desesperes, mi champ. La sorpresa que les tengo. Qué buenos encebollados. Yo les dije, no les iba a mostrar cualquier huevada. Pero ahora sí, la sorpresa que les tengo, muchachos, para las personas que hasta aquí están viendo el video, es que tenemos 10, 10 encebollados para sortear. Tenemos 5 en el Manaviche y 5 de 7 mares. Así que lo único que tienen que hacer es seguirme en Instagram, también Bernalefe, y en esta foto, en los comentarios, etiquetar a las 12 bicharías que les dejaré en las redes sociales en la descripción. ¡Listo! Así que muchachos, solamente con esto tenemos que decir un viva Ecuador, viva el encebollado. Hasta que no se vuelva el encebollado una institución, no pararemos y haremos mil videos de encebollados. Bueno, no tanto, pero viva la naturaleza, viva el sol, viva Raimito que a los años le apareció. No se olviden de suscribirse, de participar en el sorteo. Y sin nada más que decir, no se olviden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Bye. ¡Suscríbete!